Gato Sabrio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba ¿Cómo están Gato Sabrio? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Estamos aquí jugando golf con el Maya Roblox, con Patoni y con Marvin Roblox Recuerden que sus canales los tienen acá abajo en la descripción para que vayan y se diviertan Viendo también sus videitos, se los recomiendo mucho que vayan acabando de ver este video Y bueno, estamos en una partida, como dije, de golf Vamos a jugar este día golf en Roblox y vamos a ver quién es el mejor tirador, amigos Creo que tenemos tres tiros nada más, no sé, a ver, voy a probar Voy a probar yo, yo te haré el Cali, ¿no? ¿Qué va a ser el mejor golfista de...? Ah, no, 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 es quien llega entre menos tiros, eh, amigos Porque ahí me acaba de salir que tiré, eh Así que aguas con las aguas ¿Podemos tirar todos cuando quiéramos? Creo que sí, ¿no? Creo que todos tiran cuando quieren Ok, entonces es una competición para ver quién llega primero A mí me pasó lo mismo Ok, oh, veo Loyo, veo Loyo Yo voy a mi destino y voy a ganar A ver, oh No, 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 no te regreses, bolita, no No, 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 casi Mini Marvin casi la clavas duramente, eh Ok, ok, ok Aquí está recta, está recta, es la tuya, gato, es la tuya, no la puedes, no la puedes liar ¡Gol! Entró, entró, gato Entré Yo también entré, amigos Oh, no, demonio, soy el peor Vamos a ver, yo estoy viendo al pato Ahí está, entré, entré Uy, muy bien, muy bien ¿Y pato? Ahora faltó yo Ahí está ¡No! 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 El peor jugando, no puede ser ¡Ay, qué fácil! ¡No! Pongame un problema más difícil No, qué mala suerte ¿Cómo se ve? No, yo fui el peor Ahí está, mira Uy, ¿vieron? El último no significa lo peor Lo peor, ¿no? Sí, es verdad, es verdad A ver, voy a tirar aquí duro ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! No, 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 no Ok, ok, ok Y espero Veo, veo el tiro, veo el tiro ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! Ahí voy, ahí voy ¡No! ¡Me regresé! ¿Cómo, cómo? ¡No, amigos! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué, qué, qué, gato? ¡Me estoy quedando acá atrás! ¡Ya llegué! ¡Uh! ¡No! ¡Soy el peor! ¡No! Aquí voy a quedar como el peor, amigos Ahí, ahí, pégale duro, pégale duro Cien por ciento Para que llegue igual ¡No! ¡Uh! ¡Ahí va el gato! ¡Uh! ¡Uh, gato! ¡Uy! ¡Casi la técnica del pato, eh! ¡No! ¡Me la mató! ¡No! ¡Ahí está! ¡No puede ser! Esos tiros, los más fáciles Y los que más... ¡Eh, segundo lugar, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¿Yo el último? ¡Hola! ¡Nice! ¡Uy! ¡Son nueve rondas! Ok, 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 ok Ok, aquí creo que si le tiras muy duro Te haces salir del mapa, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿What? ¡No, me salí! ¡No, me fui al agua! Intenté hacer lo mismo que tú, gato No puede ser A ver ¡No, me fui al agua! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me voy Bien Ok, entre menos tiros mejor, ¿no? A ver Así es Ahí voy No, me estoy yendo, no ¡Oh, sí! De tres tiros, creo Ah, no, porque me caí No ¡Adiós, mini Marvin! ¡No! ¿Eh? ¿Cómo, cómo espeteaba el Maya? ¿Cómo espeteaba? ¡Ah, ya lo veo, lo veo! Cambiando, puedes cambiar ¡Adiós, Marvin! ¡Uy! ¡Uy! El Marvin estuvo a dos veces de que casi se cae, ¿eh? ¡Adiós, Marvin! ¡Chao! ¡Adiós, Marvin! ¡No, ya, ya! Ya lo... ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! De buen tiro, ¿eh? A que no se le esperaba ¡No, cuarto! ¡Qué buen final! ¡Qué buen final, eh! ¡Bésimo final! Ahora todos quieren llamar la atención A ver A ver, a ver A ver Agujero 4 Y mira, ¡yolo! ¡No! La vida es un riesgo No, 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 no hagan eso ¡Uy! No, ahora me voy a tener que acomodar No, amigo, yo también No, no me pasé ¡Uuuu! Ok, ok Estoy siendo nato, ¿eh? Estoy siendo nato Gato, el nato me dice ¡No! No, me caí Gato, el nato me dice ¡Uy! ¡Uy! No, me pasé ¡Uy! ¡Aventurero, ¿qué haces hasta allá? ¡Hola! Me pasé, me pasé Me pasé Le di muy duro ¡Ya entré, ya entré! ¡Ya entré! ¡Me entré! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Dios, el pato! ¡El pato! ¡El pato voló! Ahí está, lo conseguí ¡El pato volado! ¡No! ¡No, pato! ¿Qué estás haciendo? Eres el primero, ¿eh, pato? Aquí creo que te vas hasta el último ¡Vira, sí! ¡Vira, a ver, a ver! ¡Vira, es el primero, eh, pato! Te pone nervioso el pato La tira, la tina ¡Uy, uy, uy! ¡A la vuelta! ¡Uy, buena, buena! Un 27, un 27 ahí ¡No, 30! ¡Oh, sí era 27! ¡27! ¡27, amigo! No confiaste en la sabiduría del Marvin ¡No! ¡Sí! Yo era golpista ¡Muy mal, muy mal! ¡Muy mal! ¡Estoy en uno! ¿Sí? ¿Vamos quedando el último? ¿Hola? ¡No! ¡Me voy recuperando! ¡Me voy recuperando! ¡Me voy recuperando, eh! Ok, ok, aquí Quiero que debemos hacer un salto, amigos ¡Háganlo muy duro! ¡No! 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 ¡Sí era muy duro! ¡No! A ver, a ver, a ver ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya perdí dos tiros! ¡No! ¡Estoy en top 1! ¡No puedo ser tan... ¡No! ¡Me regresé! ¡No puedo aplicarla, Pato! No, ¿what? ¿Hola? ¿Y ok? ¡No! Ok, ok, ok ¡Uy, casi entro! ¡Hola! ¡Uy, ok, ok! ¡La tengo dominada! ¡Hola, aventurero! ¡Oh, me regresé! ¡Buena! ¡Y el aventurero! ¡Yo voy para allá! ¿Cómo cambias? ¡A con la E, ¿no? ¡Con la E, con la E! ¡A ver! ¡No! ¡Mira ese pato! ¡Entros! ¡No! ¿Y ese pato qué está haciendo? ¡Uh! ¡Mira el pato! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Casi, Pato! ¡Te iluminabas con ese tiro! ¡Casi, casi! ¡Casi la armabas! ¡A ver si el aventurero remontó a segundo el aventurero, eh! ¡Oh, la segunda! ¡Yo, yo, yo! Con un juego creo que remontas bastante bien, eh! ¡A ver, ahí voy! ¡Más despacio, velocista! ¡Esto lo podías hacer de un tiro, eh, amigos! ¡Si lo tiraba bien, de un tiro! ¡No, lo tiré muy mal! ¡Segundo tiro! ¡A ver, aventurero! ¡Que va a ser el aventurero como la salva, como la libra se fue para abajo! ¡No! ¡Uh, Pato, no puede entrar! ¡A ver, el mini Marvin! ¡Uh, mini Marvin, de un tiro! ¡De un tiro, amigo! ¡Uh, par, par! ¡Me fui de un par! ¡Uf, uf, uf! ¡Lo que jugué! ¡No, no, no, no! ¡Uh, el aventurero así no! ¡Y todos atinaron! ¡A ver! ¡No! ¡Uh, no sirvió de nada! ¡No! ¡Uy, pero estamos empatados, eh, Marvin! ¡Sí, ok, ok! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Miren, miren, guachen esta, guachen! ¡No! ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Ah, ok, ok! ¡Pero se mueven también, eh! ¿Si rebotan? ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, ok, ya le dije! ¡Sí, porque del otro lado se cambia! ¡No! ¡No! ¡Me fue a Pochinki! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento te voy a contar 5 segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gatosaurio, recuerda activar el código GATUNO10 en la tienda de Fortnite! ¿Y qué? ¿Por qué te regresas, pelota? ¿Por qué te regresas? Ok, ok, ahí quedaste, pelotita. No, no. Ok. Este, este, este. ¿Cómo paso para allá? ¡Uy! ¡Casi lo hace el Maya! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Por qué te caes? ¡Por qué te caes! ¡No! 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 ¡Ya entré, ya entré! ¡Uh, Mini Marvin último! ¡No! ¡No, Mini Marvin! ¿Cómo quieres ganar? ¿Cómo quieres ganar, amigos? ¡No, amigos! ¡No! ¡Voy muy mal! ¡Voy muy mal, amigos! ¡Vamos! ¡Segundo remontada! ¡Voy Pato remontando! ¡Uh, remontó! ¡Yo hice siete tiros! ¡Qué triste! Quedan dos hoyos, quedan dos hoyos. Ok. Yo la viento un 72. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Sí! ¡Par, par! ¡Hice un par duro, amigos! ¡No! ¡No! ¡Pato que sales! ¡Qué pasó! ¡Pato que sales! ¡No! ¡Le pegué de más! ¡No! ¡No! ¡Mira el aventurero! A ver, el aventurero que hace. Mini Marvin ya la tocó. Solo que el aventurero, el aventurero. ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Fállalo, aventurero! ¡Fállala! ¡Fállala! ¡No, no! ¡Lo va a fallar! ¡Lo va a fallar! ¡No! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo prestasada! ¡Está! Ok, ok. Sigo en primero, ¿eh? ¿Sólo el Pato puede remontar o el aventurero? Creo... Hasta el Marvin, ¿no? El Marvin también tiene buenos puntos. Uy, eso está bien complicado, amigo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Casi de una! ¡Casi de una! ¡De una, de una, de una, de una! ¡Sí! ¡No! ¡El Pato de una! ¡No! Ok, aquí... Aquí no la debo que liar. ¡De dos! ¡Par! ¡Par! ¡Me voy con mi par! ¡Es mejor par que nada, ¿no? ¿Es mejor un parcito? Yo... Yo me fui de tres, creo. ¡No, no! ¡Estoy pañado! ¡Aventurero! ¡Aventurero, ya no remontaste, aventurero! ¡Al cien, al cien, al cien! ¡No, no! ¡No! ¡Aventurero! ¡No, al cien, al cien, al cien, al cien! ¡Eh! ¡Uy, era al cien! ¡Sí! ¡Era al cien! ¡Uy, era al cien, amigo! ¡No! ¡Sí, gané! ¡Sí! Yo creo mis propias opciones. ¡Ganó, gato! ¡Soy ganador! ¡Desbloqueado! Yo creo que es el último, ¿no? ¡Sí gané, ¿no? ¡Ah, sí gané! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinco minutos de qué estadísticas del juego! ¿Hola? ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¿Qué época se tardó cinco minutos? ¡Ah! O sea, el dos loco último, ¿no? Mientras transiciones y todo eso. Pues bueno, gatosaurios, pues, si quieren ver otra partida, es una partida, pues, bastante corta, de diez minutos, no importa. Recuerden que si quieren ver otro, pues, díganme en los comentarios si jugamos otra partida aquí de, eh... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Villar? ¡Gol! ¡Villar! Ok, ahí eso no va a salir. ¡Producción! ¡Producción! ¡Villar! Bueno, ya salió, ya, el cabo serrero, ¿no? ¡De gol, gatosaurios! ¡De gol, gatosaurios! ¡De gol, gatosaurios! ¡De mili marvin! ¡De margen aventurero! ¡Y de patones! ¡Donde no te abroga la descripción! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Es otro, no, es otro millar! ¡Es otro millar! ¡Vola 8! ¡Gol! ¡Eston,��! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!